Las autoridades están tras la pista de los guerrilleros del ELN que la mañana del domingo atentaron contra una patrulla de la policía de vigilancia del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Acabaron con la vida de un patrullero y causaron lesiones a su acompañante. Los hechos ocurrieron en la vereda El Corral Filopintado, en la vía que conduce hacia el sector conocido como Cerro Los Chivos. Mediante engaños llevaron a los uniformados hasta la zona y los recibieron con ráfagas de fusil. Luego de un requerimiento o de un llamado ciudadano, las unidades de policía se dirigen a la invasión de Jerusalén, exactamente en el corregimiento de Corrales, a atender ese requerimiento ciudadano. Según el comando de policía Cesar, los agentes recibieron una llamada en la que les reportaban el robo a una motocicleta. La patrulla inició la persecución de los sospechosos, quienes los condujeron hacia el sector Cerro Los Chivos, donde les tenían una emboscada. Son emboscados por unos delincuentes, quienes de manera inescrupulosa le empiezan a disparar escondidos desde los matorrales. La víctima mortal es José Javier Arenas Fuentes, de 33 años, quien conduce a la motocicleta de la institución. Entre tanto, el herido es Cristian Montes Cruz, quien alcanzó a comunicarse por radio con sus compañeros del cuadrante 1, para que llegaran a socorrerlos. Afortunadamente, los otros patrulleros que se encontraban también en el sitio resultan sin ninguna lesión. José Javier Arenas Fuentes era oriundo de Maicaba, La Guajira, y llevaba nueve años y seis meses en la policía. El agente dejó un hijo. Por su parte, Cristian Montes Cruz nació en Agua Chica y permanece internado en un centro asistencial de Bogotá, con dos impactos en brazo y pierna. Por este hecho, la gobernación del Cesar ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables.